Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independiente. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no piensen que yo he venido a anular la ley de Moisés, y las enseñanzas de los profetas no he venido a anularlas, sino a darles su verdadero significado, y les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor, todo se cumplirá cabalmente. Por eso aquel que quebrante una de las disposiciones de la ley, aunque sea la menos importante, y enseñe a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que las cumpla y enseñe a otros a cumplirlas, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este Evangelio se han perdonado nuestros pecados, así sea. Muchos investigadores, y yo me sumo a ellos también, de la autoricidad del texto, de las palabras que dijo Jesús. A veces los que escribieron los Evangelios se tomaban algunas libertades de colocar palabras que Jesús las nombró o darles un significado a lo que él hizo. Pero hay concordancia, no está en contra de lo que Jesús hacía o cómo lo hacía, aunque Jesús muchas veces en su actuar, y eso lo vemos en los Evangelios, y hacía cosas que no estaban totalmente de acuerdo con la ley ni los profetas. No es que la estuviera quebrantando como tal, sino que él les estaba dando una nueva interpretación. En el Antiguo Testamento se esperaba que el Mesías fuera también un ser que les brindara sabiduría y que desencriptara, que comentara, que les enseñara sobre los misterios de la Torah y la Tanakh, de la ley. Primero, el libro más importante es la ley, la Torah, donde tanta importancia tiene que se le consideraba también creada por el Verbo, creada por el Padre. Entonces la ley era inquebrantable, era una ley en la cual se había dado a los hombres y sobre todo al pueblo elegido de Dios, al pueblo Israel, para que cumpliera sus mandamientos y para que estuviera en gracia y favor del Señor. Es muy importante entender que la ley es lo que organiza, lo que centra, lo que da con esa trascendencia de unidad, de sentido de pertenencia al pueblo judío, porque en la ley está la economía, esta administración, esta política, los ritos religiosos. Entonces, un estado sin ley, ahí es un desorden total. Entonces, por eso la ley tenía que cumplirse de esa forma. Y vienen los profetas, que son los que interpretan la ley de Dios, los que le dan el sentido, los que ahondan en ese significado de esa ley. Eso es lo que los judíos, y en especialmente este escrito va encaminado, va situado, va proyectado a una comunidad matiana donde hay judío cristianos, judaizantes. Hay también la apertura a otros que no son judíos, pero que quieren ser cristianos, aunque ese era un nombre que fue siglos después acuñado, pero años después acuñado, pero que los empezaba a identificar. Pero primero los llamaron los del nuevo camino, los grupos judíos, judíos, y otros los nazarenos, por Jesús de Nazaret. Y en este contorno, en esta proyección empezaban allá a darse las separaciones que más adelante se iban a oficializar entre el judaísmo tradicional y el nuevo camino, o los nazarenos, o el cristianismo primitivo, paleocristianismo, donde ya empiezan a coger, empiezan a emigrar, a salir de Jerusalén, y empiezan a hacer nuevas organizaciones, nuevos grupos, nuevas iglesias, nuevas organizaciones, donde cada uno de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles va haciendo su trabajo y se van aislando, aunque siempre doctrinalmente, y como grupo de los apóstoles se trata de mantener, pero ya desde el mundo judío ya empiezan a separarse. Jesús era judío, vivió como judío, los apóstoles eran judíos, vivieron como judíos. Los primeros 100 años del cristianismo, la mayoría eran judíos que aceptaban que Jesús era el Mesías, porque en la ley estaba, en la Tanaj, en la Sagrada Escritura, en el Pentateuco, de que estaba comprometida todo lo que era el proceso de salvación, y en ese proceso es esa medida, esa profecía de que iba a llegar el Mesías, y el Mesías los iba a salvar como nación, más de forma davínica que eterno, aunque sí hay rasgos en la Sagrada Escritura, de que Jesús no sólo venía, o el Salvador no sólo venía, o el Mesías, a salvar política o económicamente, o económicamente al pueblo israelí, sino a una transformación, a la vida eterna. En el judaísmo hay diferentes diferentes formas de entender las cosas, o de comprenderlas, o interpretaciones, pero un rasgo de mantener esta tradición y el valor de la ley, porque si nosotros, que es muy importante, y esto se preguntaban y esto lo analizaban los primeros cristianos, cristianos ya como cristianos, no sólo judío cristianos, sino cristianos como tal, que ya muchos venían de otras regiones, de otras religiones, de otras culturas, en la cual decían, no me identifico con esta forma judía de hacer las cosas, pero sí tenemos que rescatar, y ahí es cuando entran los padres de la iglesia a darles un valor muy importante a desencriptar, a explicar todo lo que se vive, lo que hay en el Antiguo Testamento, preludio, profecía, aviso de la venida de Jesús y lo que Jesús va a hacer, que es la confirmación de lo que él hace. Por eso escribe Mateo estas líneas, en la cual todo pasará menos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque viene algo conectado, muy seguramente Jesús lo dijo, de que tenía que cumplirse en su totalidad la ley, y que la ley estaba para dar esa señal, esos prodigios, esos signos de comparación de que el Mesías es el Mesías, de que no hay otro impostor. En ese tiempo había más de 18 diferentes falsos profetas, si lo queríamos llamar así, o falsos Mesías, que ofrecían muchas cosas al pueblo, pero muy pocos realmente llegaban a ayudar al pueblo, y entre ellos el más completo, el más originario, el que más concordancia tenía con sus hechos, con su forma de actuar, de ser, los milagros, los signos y los prodigios, fue Jesús. Y él viene a aclarar, o hay una división, por eso este texto es tan importante, de si asumir el judaísmo, las tradiciones en plenitud, o hay que reinterpretarlas. Y ahí es donde Jesús, en este texto, Mateo nos habla de que él no viene a cambiar la ley, no viene a cambiar nada de lo que está, porque sería alterar la Sagrada Escritura, pero sí da una nueva interpretación. Entonces se hablaba de que la Torah, la Tanakh, viene de la boca del Padre, viene de la revelación que el Padre da a sus hijos, o sea, el pueblo de Israel. Entonces, hay algo muy importante en Jesús y en el Padre, es que hay concordancia. No hay de que, por ejemplo, hoy diga así, yo soy el señor y después no, ya no lo soy. O sea, no hay, si no se estaría desvirtuando y lo que estuviera haciendo no tendría sentido ni aún lo que en la Tanakh, en la Torah, habla del Mesías. Entonces, ante eso tienen que guardar un hilo conductor, una sincronía en la cual esos hechos profetizados en el Antiguo Testamento, aclarados por algunos profetas, tendrían que manifestarse, materializarse en la obra de Jesús. Pero Jesús viene a dar una interpretación más universal, más profunda, sin tanto legullerismo como estaban haciéndolo los fariseos y los ausseos, que a través de sus enseñanzas que fueron torcidas, adulteradas de la Sagrada Escritura por eso Jesús tiene muchos enfrentamientos con ellos para aclarar. En frente de ellos le dice, ustedes están mal, ustedes están manipulando la palabra del Señor, ustedes están poniendo yugos, cargas sobre la gente que no tiene por qué estar. Y ahí se cumple de que el Mesías iba a revelar los misterios de la Tanakh, la Torah, el Antiguo Testamento y los iba a dar en plenitud. Y no cambia el origen de la palabra, porque es revelada, pero sí cambia su interpretación. Y esto es algo que van a tener dificultades, en especial los apóstoles y en el primer concilio, en los años 60-70, donde tendrán que mirar y sopesar qué deben de hacer como judíos neocristianos, qué pueden hacer los cristianos que no son judíos. Y ahí entra un personaje muy importante que es San Pablo, que tiene una mentalidad y una forma de ver y de hacer las cosas diferente a ellos. Y que esto servirá y será la luz para que el cristianismo empiece a tomar un sentido ya más propio, más originario, más personal, sin perder tradiciones, sin perder la promesa del Antiguo Testamento de la venida del Mesías para salvarnos. Ahora, el Señor agrega la Sagrada Escritura a lo que leemos, el que enseñe a otros mal, la palabra del Señor, será el más pequeño en el reino de los cielos. Y el que la enseñe con fidelidad va a ser grande en el reino de los cielos. Todo el que viva en el mundo espiritual y busque la excelencia, busque hacer las cosas bien, es esa perfección que Jesús nos llama a vivir espiritualmente. Vamos a recibir premios materiales y espirituales. Y más si nosotros lo trascendemos a lo demás, si nosotros somos ejemplos, si nosotros servimos, si nosotros mostramos el camino a otros. Más aún, los que somos ministros de Dios, los que somos obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas o personas que se dedican a ayudar a los demás, Dios mira qué es lo que hacemos y nos va a juzgar más que a los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos la enseñanza de Jesús, la Torah, la Tanah, para beneficios personales, vamos a tener dificultades. Entonces siempre tiene que primar una ética, una moral, una transparencia y un deseo de perfeccionar nuestro camino espiritual. ¿Qué es el perfeccionamiento del camino espiritual? Crecer todos los días, aprender más, amar más a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos, querer escudriñar, en la Sagrada Escritura, querer conocer más de Jesús que se revela y nos da la verdad, que desencripta los misterios que estaban antes vedados y nos permite a través del Espíritu Santo profundizar, comprender, entender qué es lo que Jesús quiere de nosotros, qué es lo que está en nuestras manos para cambiar, para mejorar, para perfeccionar. Y que todo lo que hagamos vamos a tener recompensa material, en el mundo material, pero la más importante, la más sublime, la más eterna, la que vamos a disfrutar por siempre y para siempre en el reino de los cielos.